100radios.com 100radios.com publica este titular Se filtraron terribles audios de Fernando Pastorizo insultando a Nair Galarza O sea que de alguna manera Con este titular está avalando el comportamiento de Nair Galarza O sea que para 100 radios Se puede deducir de este, se puede desprender una deducción, una hipótesis Desde este titular es válido asesinar a alguien, a una persona, a disparos o como sea Porque esa persona lo insulte a uno De alguna manera este titular está justificando Porque dice terribles audios De Fernando Pastorizo insultando a Nair Galarza Por eso pobrecita reaccionó de esa manera ¿Cuál es el lugar de la Argentina en el que están felices con la devaluación? Titular de El Cronista De hace una hora Murió tras ser atacada por una jauría de perros salchichas En principio se puede desprender Alguna sonrisa Pero bueno, murió alguien Una jauría de perros salchichas Son perros bravísimos Frigoríficos festejan China duplicará su consumo de carne en 10 años Tienen 10 años Para sobrevivir todavía Hasta que China duplique su consumo de carne Y nos compren Prohíben la venta de una prepisa Hay paros de subte en Argentina Un conflicto que encierra una interna gremial Y una pelea política Siempre el mismo cuento ¿Qué son los que mejor están? Los que mejor pasar económico tienen En este país Los que generan los conflictos Y los problemas a la sociedad Política Y gremios Políticos Y gremios Constantemente Generando problemas En la sociedad ¿Cómo puede existir todavía Personas Con ciudadanos Con ciudadanos Vecinos Argentinos Que sigan apoyando A A Esta delincuencia De los gremialistas Y de los políticos Tienen que decirle basta De una vez por todas Se escapó de un robo Con ayuda Policial Y cayó Por los posteos De su novia En Facebook Nena de 11 años Embarazada en Junín El padrastro Y la madre de la niña Están detenidos Menem presentó Sus memorias Y postuló a Pichetto Como candidato A presidente El dólar Sube A 25 Pesos Y el banco central De la república Argentina Vuelve a ofertar 5 mil millones Para mantener El techo Crédito hipotecario UBA Cómo impactan El nuevo dólar Y la alta tasa En pesos En el motor Del mercado inmobiliario Se duplican Las ventas De celulares De baja gama Y llegan Nuevas marcas Al país Ahora podés Republicar Contenidos De fotos Y videos En Instagram Stories Conocer las 5 novedades Del sistema operativo Android P De Google Alerta 900 asteroides Cercanos a la Tierra Fueron perdidos De vista Si usted Los encuentra Por favor Avísenos Todos a ver si ponemos ahí está la gráfica bien bueno, esos son algunos titulares más importantes de el país y el ámbito internacional también y otras noticias que te pueden realmente importar la China Suárez contó que fue acosada por un hombre mientras manejaba y hay poco trabajo Gisela Berger sobre su relación con Scioli me gustaría tener más hijos con él dice esta mujer que complicó a Scioli Cintia Fernández tiene nuevo novio también, noticias interesantes bien insólita revelación de Bill Gates Trump no sabe la diferencia entre el VIH y el BPH La ciudad llora a Manu el nene que le dio batalla a la leucemia inmovilizó a todos publicado por Diario El Día este titular El Día de la Plata en menos de una década se triplicaron los casos de sífilis dice Clarín punto com bien es la hora 12 el momento de hacer un corte comercial un corte pequeño cuatro minutos para seguir con la información ampliar algunos titulares y repasar la información regional Florencia de la República mandataria matriculada provincial y nacional trámites del automotor grabados de cristales en Maipú 1234 en el Máximo Paz Santa Fe podés consultar a Florencia Garbuglia también al teléfono 03460 156 90 127 o 03460 496 410 porque nos comprometemos todos los días porque llegamos a cada rincón del departamento constitución con responsabilidad con vocación con trabajo para mejorar diariamente el lugar donde elegimos vivir porque hay un camino hay un futuro juntos podemos más Germán Giacomino Senador Provincial Paz Automotores más de 40 años de confianza con la misma trayectoria de siempre Paz Automotores el Máximo Paz Ayacucho 530 Paz Automotores Moderniza tu living cambiando tus sillones nuevos espacios y ambientes en tu casa u oficina cambia la recepción de tu empresa entra en rgleivingdesign.com.ar o seguinos en Facebook RG Living Design y elegí el modelo de sillón que más te gusta cotizaciones y formas de pagos al 03465 1541 71 73 1541 83 10 RG Living Design Melincue Visite el autoservicio de la cooperativa agropecuaria de Máximo Paz Usted podrá adquirir la mayor variedad de productos enfiambres lácteos verdulería pescadería limpieza bazar tienda perfumería autoservicio Co-Paz brindando calidad y calidez en los servicios para usted y su familia autoservicio Co-Paz Falucho 820 El estrés puede ser el comienzo de futuros problemas planifica tu bienestar con el servicio de Psiquiatría del Sanatorio Paz a cargo del doctor Rodolfo González y la doctora Mirta Heinsen Atención a PAMI sin cargo solicita un turno en Ayacucho 644 de Máximo Paz o al 03460 496024 Servicio de Psiquiatría del Sanatorio Paz Agrocereales Paz SRL Acopio de Cereales Venta de Semillas y Fertilizantes Servicio para el Agro y Asesoramiento Técnico Agrocereales Paz SRL Ruta 90 Kilómetro 67 Teléfono 03460 496 430 Paleta Paleta Diversión color y magia en un mismo lugar Pedile a tus papis que te traigan a Paleta Mirá Mirá Descubrí Imagínate jugando Imagínate creando Pero basta No imagines más Hacelo realidad En Paleta podés encontrar todo lo que buscás y mucho más Paleta Diversión color y magia color y magia en un mismo lugar Paleta 25 de mayo esquina Palacios Máximo Paz Lo Verde Flores y Jardín Flores naturales y artificiales Mimbrería Forrajería Visita nuestro local en España 216 Y elegí entre macetas plantas artículos de jardinería accesorios maravillosos presentes Lo Verde Flores y Jardín Tomamos tu pedido al 03460 496 471 Lo Verde Flores y Jardín un pán un pán y Jardín estará y Jardín o Gracias por ver el video. 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 Y bueno, atención a PAMI sin cargo. Como corresponde. Gracias por ver el video. Vamos a ver... Vamos a ver... un breve recorrido... por la región... y... 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 la comuna multa a los responsables en este caso los cargos de la pena corrían por cuenta de la entidad, pero claro, la pregunta que uno se hace con respecto a esto es, siendo este señor, presidente del club y contralor de cuentas de la comisión comunal de Chabás ¿cómo no pidieron no les pidió a su comisión directiva del club que redacten una nota previa al evento pidiendo autorización para el uso de pirotecnia bueno la entidad o sea, el club fue multado la multa que el club la comisión directiva y incluso capozuca mismo vieron que era excesivo este este monto 40.000 pesos ante los hechos ocurridos 40.000 pesos de multa por este motivo es que se negaron a pagarla y como capozuca ejercía el cargo de revisor de cuentas en la comuna que multaba al club notó una incompatibilidad en sus funciones y este lunes presentó su renuncia y yo sinceramente no lo conozco a capozuca ni al presidente comunal de Chabás pero en este caso lo aplaudo al señor capozuca lo aplaudo y lo respeto creo que actuó muy pero muy bien obedeciendo a el escosor moral que le provocaba esta situación esta es la deserción y según lo que establece el orden sucesorio dispuesto por las normas quien ocupará ese lugar en la comuna es Pedro Escobar Gaviria no Pedro Escobar mientras tanto el tema continúa en las redes sociales Les Gard que fue directivo y mantiene un vínculo afectivo con la institución publicó la nota de la renuncia de Capozuca en su perfil de Facebook y dio las explicaciones del caso el club envió un descargo que dio a conocer en Twitter muy bien vamos a vamos a ver qué dicen hoy lunes bueno el revisor de cuentas controló el ejercicio el periodo 2017-2019 de la comuna esta parte es donde renuncia por incompatibilidad moral de dicho cargo con mis funciones como presidente del club atlético Chavás debido a que lamentablemente y muy a mi pesar se ha vuelto extrañamente contraria dice Capozuca y firma la nota de renuncia por otra parte la comisión directiva de el club publicó su nota en Twitter la comisión directiva se dirige a los socios y simpatizantes de la institución atento a los comentarios vertidos por el actual presidente comunal el doctor Lucas Lesdard mediante Facebook ¿qué le pasa a los presidentes comunales con Facebook? ¿qué tienen? ¿un síndrome? o sea no te contestan los mensajes privados no te contestan las llamadas pero publican en Facebook en muchos casos cosas que no corresponden la renuncia la carta de renuncia sí está bien porque tiene que ser público ante lo expresado queremos en primer lugar expresar nuevamente el más entero y sincero apoyo a la persona de nuestro presidente señor Raúl Capozuca sobre todo en lo que respecta a la incompatibilidad moral de los cargos que ocupaba hasta el 14 del 5 2018 puesto que siendo el máximo responsable de las cuentas de la comuna de Chavás en su cargo de revisor de cuentas titular es decir quien debe resguardar el ingreso y egreso del dinero de todos los habitantes del pueblo y a su vez siendo el presidente de nuestro club es el máximo responsable de los destinos de nuestros ingresos y egresos ante la aplicación de una multa debía exigir su pago por el primer lugar y resguardar los intereses por el segundo puesto que el pago de 40.000 pesos pone en alto riesgo la actualidad económica del club y el señor Capozuca creyó incompatible y así también lo creemos todos los miembros de la comisión por lo expresado agradecemos que haya elegido quedarse como presidente de nuestra centenaria institución y a mí me llama mucho la atención la actitud del Esgard y de la comuna de Chavás de poner en peligro a una institución deportiva de su localidad ¿cómo no previeron esto? ¿cómo no previeron este tema? es vergonzoso de parte de Lucas Lesgart Lucas Lesgart tiene que tener vergüenza de efectuar tales actos 40.000 pesos de multa a una institución de una localidad pequeña es prácticamente condenarla a a la quiebra 40.000 pesos sumados a todos los gastos que tiene una institución como es un club de fútbol de de una localidad de un pueblo falta de comunicación que va a ser lamentable hay intendentes que realmente deberían usar su pluma su bolígrafo su birome para firmar la renuncia directamente y retirarse con dignidad antes de terminar un mandato antes de ser auditados antes de afrontar también cargos en su contra no sé si es el caso de lesgar no pero hay casos tenemos como referencia el caso de wilrey donde después de una auditoría externa se supo que faltaron alrededor de 10 millones de pesos se fueron desaparecieron desaparecieron aceval dos detenidos por trata en argentina no pero esto las víctimas podrían ser de rosario dos detenidos por trata en argentina e italia a italia perdón dos víctimas son de rosario una mujer que hacía presencias en boliches y un italiano fueron arrestados por la policía federal en buenos aires según la investigación mediante un engaño mandaban a jóvenes a roma donde luego eran obligadas a ejercer la prostitución lis cumplía el rol de captadora ofrecía a sus víctimas la posibilidad de trabajar en el exterior y estaba secundada por un italiano llamado lorenzo arcidiácono quien gestionaba la documentación para que las mujeres salieran del país sin impedimento alguno también se pudo conocer que realizaba esas tramitaciones para jugadores de fútbol profesional que son transferidos a europa el padre de lorenzo arcidiácono también italiano era conocido como giuseppe era quien solventaba económicamente el traslado de las víctimas y recepción de las mismas en roma luego de alojarlas las ubicaba en diferentes locales nocturnos de la capital italiana es decir hacía las veces de nexo y receptor de las víctimas que llegaban para luego insertarlas en diversos locales nocturnos donde se las obligó a ejercer la prostitución en dos en los domicilios de lis y lorenzo se secuestraron siete celulares una computadora una cámara de fotos un pendrive tres vehículos de alta gama una notebook 101 mil pesos 5 mil dólares tres discos rígidos externos anotaciones y demás documentación de interés para la causa en resumidas cuentas quedaron pegados y se ha desbaratado una red de trata internacional preocupante Flavia pregunta este es un medio de Rosario y Flavia pregunta y se preguntó dice Flavia y sobre la archiconocida propiedad de calle San Juan al 1200 que le llueven denuncias desde hace décadas donde se sabe donde se sabe que no solo se ejerce la prostitución que a tal caso se ganarían el mango como pueden sino lo que hay detrás de esta propiedad o quienes están detrás para que sea intocable nadie habla dice Flavia indignada pero bueno lo lo deducible de este caso es la peligrosidad de de estas redes de trata por ejemplo en este caso en otras en otras épocas las sospechas de personas desaparecidas de mujeres desaparecidas que podrían ser víctimas de trata era buscarlas en otras provincias algún que otro caso aislado podría llegar a ver haber sido conocido por haber llegado quizás a México algún que otro caso pero ahora fíjense se ha descubierto esto entre tantas personas desaparecidas en estos últimos años y en lo que va desde 2018 también y abre quizás una puerta la puerta de la esperanza para algunos quizás que tienen personas desaparecidas que no la han podido encontrar en Argentina que quizás puedan empezar a investigar otras rutas por ejemplo en este caso dos de las víctimas eran de Rosario podrían bien haber desaparecido para siempre y padecer la vida en Italia sin que se sepa nunca más sobre esas personas bueno por suerte desbarataron a esta banda de trata de personas esta banda internacional de trata una menos bueno hay una nota interesante que también sorprende ¿por qué sorprende? porque uno ve ellos dulces 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 perritos salchichas y decir no estos perritos no le pueden hacer daño a nadie pero sin embargo hay que prestar atención a estas cosas que quizás solo ocurren en Estados Unidos porque siempre las cosas más desopilantes ocurren en Estados Unidos murió tras ser atacada por una jaulía de salchichas en Estados Unidos en Oklahoma más si es en Oklahoma se trató de siete animales que se abalanzaron sobre una mujer eran de su vecina uno murió cuando la policía intentó rescatarla y los otros fueron sacrificados condenados a pena de muerte una mujer de 52 años murió tras ser atacada por un grupo de perros salchichas desaforados propiedad de su vecina en el estado de Oklahoma Estados Unidos el hecho ocurrió el jueves 10 de mayo en las afueras de la ciudad de Ardmore y la víctima Tracy García fue atacada por siete de estos salchichas embravecidos tres hembras y cuatro machos que pesaban menos de 18 kilos igualmente es un porte interesante uno de los ejemplares murió durante el ataque cuando la policía para intentar asistir a la mujer llegó los otros seis fueron detenidos previamente y luego sacrificados en un refugio de mascotas pero no por orden de un juez o un impulso de brutalidad policíaca sino por pedido expreso de su dueña que debió ser sacrificada también en este caso desde mi opinión personal y no deja de ser una opinión los perros eran una amenaza una mezcla perdón y amenaza así también entre home dog terrier y border border collie eran border según informaron los medios locales no eran salchichas puros el fiscal determinará si los dueños de los canes enfrentarán o no cargos una vez que se determinen los resultados de la autopsia salchichas asesinos dice Carlos Scotto y si pregunta salchichas asesinos claro que más le falta a la humanidad por padecer por vivir salchichas asesinos y si es extraño no bueno y la dueña de los perros que en un intento pilatense bueno término proveniente de Poncio Pilato en un intento de lavarse las manos del hecho pidió que ejecuten que sacrifiquen a sus mascotas tremendo mientras tanto mientras nosotros vemos nos sorprendemos con los salchichas asesinos de Oklahoma se duplican las ventas de celulares de baja gama en Argentina y llegan nuevas marcas al país 51% de los equipos vendidos el año pasado fueron económicos en 2016 había sido el 26% y esto este incremento se atribuye a la apertura de la importación y al alto nivel de recambio en el transcurso de 2017 se vendieron 11 millones de teléfonos un 22% más que en 2016 lo llamativo también se incrementó el robo de celulares lo llamativo es el ascenso que logró la gama baja representó el 51% de las unidades vendidas según datos de la consultora que fue valga la redundancia consultada en 12 meses se duplicó en 2016 había sido el 26% en cambio los equipos que ocupan la franja intermedia que en 2016 estaban en el 51% cayeron al 40% también se dieron terreno los teléfonos más avanzados que del 17% bajaron al 5% y claro pagar 25.000 pesos un teléfono y es un poco descabellado o 20.000 pesos qué sé yo 10.000 pesos es una locura venta de celulares por año entre gama ultra alta y alta desde 400 dólares a más de 600 que hay que estar realmente loco para gastar 600 dólares 600 dólares en un teléfono celular 600 dólares y las compañías de teléfono más de 14.000 pesos hay más caros que eso y las compañías de teléfono están ofreciendo whatsapp gratis y vos te gastás 15.000 pesos en un teléfono y vos bueno la clase media 200 dólares a 400 estamos en una medida de 51% contra 24 de los de los anteriores y 25 de los de gama baja en 2015 con un cambio realmente radical en 2013 estaban parejos estaban parejos alrededor del 40% gama media y gama baja y un 20% de gama alta para 2017 51% la gama baja la media 40% y la alta 9% claro es una locura bueno vamos a ver cuáles son las marcas que que se vienen ¿no? a ver entre las marcas que ya tienen fecha de llegada al país se encuentra Nokia nuevamente que el 7 de junio lanzará oficialmente en el país alguno de los 16 modelos de su actual catálogo con la presencia de Florian Seiche el CEO mundial de HMD Global la empresa finlandesa dueña de la licencia pero no será la única la china Xiaomi 5 grados mayor fabricante de celulares del mundo ah perdón quinto 5 grados quinto y la estadounidense Blue tienen planes similares para disputar el puntaje segmento de gama baja en alianza con fabricantes de Tierra del Fuego bueno por otro lado se anunció Android Android Go para sistemas experimentales para solventar este inconveniente se anunció Android Go una versión simplificada del sistema Oreo que desembarcará en la Argentina en pocas semanas rápidamente podrían alcanzar el 30% del mercado argentino durante 2018 según un estimativo bueno ese más o menos es el panorama en cuanto a teléfonos celulares yo por mi parte estoy bastante satisfecho con mi con mi teléfono de gama media media baja sería más que satisfecho y dentro de este de este segmento hay mejores precios también que por ejemplo entre Samsung y Huawei un J7 de características similares a un GW Huawei y una diferencia de más de mil pesos en algunos casos según la tienda este no tiene absolutamente nada que envidiar el Huawei salvo alguna poca diferencia en cuestiones que no hacen realmente al uso ambos tienen dos dos gigas de RAM por ejemplo el funcionamiento sería prácticamente el mismo en cuanto a procesadores también no existe una diferencia notable y las prestaciones realmente son muy interesantes para ambos productos estarían en similares características bueno depende más de en este caso quizás de el gusto de cada uno ¿no? si es en cuanto a economía todavía hay para para elegir y caminar precios bueno hasta aquí llegamos con el programa de hoy esto fue hasta aquí RTV Radio y Televisión desde Máximo Paz Santa Fe Argentina no me queda más que agradecerles por la compañía nos vamos a encontrar nuevamente el próximo lunes si todo sale bien para encontrarnos con la información y la actualidad nacional regional y local muchísimas gracias hasta la semana que viene